Me voy a devanar al ninja, te acordás de la vez que me pintó la troca? No pero quedó bonita! Te acordás de la vez que me pintó la troca? Si? Hoy le voy a dejar su carro bonito así que vení para acá. Ah si? Vamos a echar el arte? Aquí a mi nada se me olvida, y siempre ando pendiente dije yo... El ninja anda ya bien, anda bien sudado el pobre ahí volándole. El ninja se llaba, el ninja se llaba, y no le voy a decir a nadie que me ayude, para que no quiero levantar sospechos. Ahí anda volando el pobre ninja. Voy a dejar su carro bonito. No pues es que... Ellos le dejaron bonita la troca, así que pues tienes que lucirte puedes responderle luciéndote. A ver, hay que sacar el arte, no es solo por pintar. A ver, a ver. No es solo por pintar, hay que sacar el arte. Híjole mano. So... Ey! No hombre, mi madre. Soy... Flor. Soy florcita. Ey! Ay! Esperame, pero no le falta ahí otra. Esperame, esperame. Híjole, que no traigo. No traigo de otro color mi madre. No, ni te creo mi madre, ni te creo. Ajá. Ey! Este no va a... No, eso no, eso es gris. Este no va a jalar. No jala. Pero esperame. Ven para acá. A ver. Así sigue. Así sigue. 24,7. A ver, 24,7. Ok. Ya va quedando bonito. No, ahí va a ser de otro color mi madre. Déjamelo, déjamelo mi madre. Vale, vale, vale. Déjamelo mi madre. Aquí lo voy a hacer. Ay! Tiene, tiene arte. Aquí por si caso quieres, quieres compartir. Ah! Sí, 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 sí. Está bien, está bien. Vamos a hacer, ¿qué le vamos a hacer aquí? ¿Qué le vamos a hacer? Una florzita. Una florzita. Ahí está. Qué bonito. Fíjate que se ve bien. Se ve bien. Ey! ¿Se ve bien? Sí, hombre. A ver. A ver. A ver si han roto aquí. Pero ellos le pusieron por todo. Ah! Déjamelo, déjamelo. Ah! De lo bonito. A ver. ¿Qué le vamos a hacer aquí? Aquí le vamos a hacer. Ah! Hijo! ¿Qué le hacemos aquí? ¿Qué le hacemos aquí? Aquí. Rayito. Para hacer la maldad nada más. Una orejita. Vamos a ver aquí. Me lo voy a dejar bonito. Sí, pues claro. Eso es todo. ¿Te acordás como me lo dejó él a mí? Sí, sí, sí. Ah! ¿Te acordás? Un campito. Hacerle unas nubes. No, hombre, ya. Al otro lado tiene que ir unas nubesitas. Ya, tranquilo. Pasto. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, vamos a poner. Se cae bien perros se ven. Tranquilo, vamos a poner. Flor. Uy, es que no traje muchos colores. No, hombre, mi madre. ¿Qué pasó ahí? Una pura. Soy Florcita. Otra. Ella, ya va agarrando forma. Se ve bien original, fíjate. Al otro lado, al otro lado. Ahí está, ahí está. ¿Cómo va? Va bien. Le voy a pintar porque no me voy a quedar. No, hombre, no. Tiene que ser completo. ¿Cómo se ve? No, hombre, mira de aquí. Sí, está bien original. Yo digo que tiene que ser en todos los cuatro lados. Los rines. Aquí le vamos a hacer un boom. Los rines. Esperame, una gallinita. Cuando iba a la escuela, mi madre. ¿Qué es? Un pato. Mira. Cuando iba a la escuela. No lo sé. Una gallina. Ey, mi madre. Una gallina. Soy gallina. No le falta, no le falta. Ahí está. Es que está bien pequeño aparte para que le hagas nubes y todo. Un paisaje. Para que le hagas nubes. Nubesita. Un carro, lo voy a dibujar. Un carrito. Una carretera. Él te hizo un conejo, fíjate. 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 Un bus de color. ¿Qué le hizo él? ¿Qué le hizo él? ¿Qué le hizo él? Un conejo hizo. ¿Un conejo? Un conejo. Si te atreves. Un conejo. Un conejo. Un conejo. A ver qué es. Ni idea de conejo. Este no es un conejo. Este no es un conejo. Lo menos que es, es conejo. Por vinagre. Por vinagre. Por vinagre. No, hombre. Se ve bien original. Flosita. Flosita. Flosita, flosita. Flosita. Unas estrellitas. Flosita. ¿Qué onda es ahí? Falta un lado todavía. Que tiene que ir completo. Es que si vamos a hacer algo lo vamos a hacer bien. Aquí traigo mi ma. Dale, dale, dale. Si. Ahí lo voy a dejar así mi ma. Ahí mero, mero. Sin despegar, sin despegar. Eso es todo. Ahí. Oye, es de otro color. Hacerle algo ahí. No, es que no es que me terminaron los colores. No, hombre. Es que tenías que traer de todo. Ahí sí, puras fallas. De veras, mero. Pero ahí está mi ma. A duras penas. A apretarle con ganas tal vez. Esto no, pues ahí quedó. No era un recorrido. ¿Cómo se ve? Ah. No, quedó bien. Ay, ay, ay. Algo, alba nada viejo. No, está bien original. ¿Estás quitando la, 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 la banada? Ah. Sí, pues no, pero, pero quedó bonito. ¿Ah? ¿Quedó bonito? Sí, quedó bien bonito, bien original. No le vayas a decir nada. No. Ok. Y ese. ¿Nadie vio nada? No creo que se dé cuenta. Andaba volando y ahí andamos casi juntos trabajando. Nadie vio nada, mi ma. En un cuarto cada uno andamos ahí. Vamos. Yo aquí andaba a la parte tuya, le voy a decir. Fuga, fuga. Fuga, señores, fuga. Fuga. Ahí estamos ahora pendientes. Ahí vamos a esperar a ver qué dice el ninja cuando salga de trabajar. Me voy a quedar aquí solo para ver qué dice. Y que no vayan con lloraderas porque es binario 24-7. Claro que sí. Sigan viendo, como dijo el niño. Sigan viendo. Que no vino a trabajar ahora. Ok, vamos a ver qué reacción tiene el ninja.